Hola como estáis, yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of RuneterraGente Y en este caso, como ya sabréis, hoy ha tenido lugar el anuncio oficial de la nueva región Que ya tendremos disponible el próximo día 26 de agosto Esta nueva región será Monte Targon y ya sabemos que la compondrán 7 campeones Así como un nuevo set de cartas Además también hoy hemos podido ver el trailer oficial, lo que sería el teaser de esta nueva región En el que vemos los elementos de las constelaciones Donde veremos hasta un total de 7 agrupaciones que coinciden con el número de campeones Que finalmente conformarán esta región Ya sabéis que desde hace muchísimos meses se estaba rumoreando sobre 6 campeones Finalmente serán 7 campeones los que conformen este primer paquete de la expansión La Llamada de la Montaña Y vendrán acompañados de 82 adeptos y hechizos La nueva región como ya he dicho será Targon o Monte Targon como prefiráis llamarla Y ya sabemos desde hace tiempo que nos vendrá como en 3 sets En 3 partes Primero tenemos este 26 de agosto Todo el contenido relacionado a la nueva región Luego tendremos que esperar hasta octubre Donde vendrá la segunda parte o el segundo set de la Llamada de la Montaña Esta segunda parte de la expansión Donde tendremos 3 campeones nuevos Así como 37 adeptos y hechizos también que se incorporarán al plantel de cartas que ya tenemos Y después en diciembre tendremos este tercer set Esta tercera parte de la expansión Nuevamente con otros 3 campeones y 37 adeptos y hechizos A diferencia de como ocurrió con la primera expansión de la release de Aguas Estancadas Que vino todo junto En esta ocasión lo primero que vamos a tener es todo aquello que conforma la nueva región Las nuevas mecánicas relacionadas a esta nueva región con todos sus campeones Unidades, hechizos y demás Y luego cada 2 meses se van a incorporar nuevas unidades y hechizos Que seguramente tienen buena sinergia con esta nueva región Así como campeones Uno para cada una de las regiones que ya teníamos disponibles en el juego hasta este momento Por lo que como estaréis viendo en la imagen La expansión estaría completada tras el set 1 en agosto El 2 en octubre Y el 3 en diciembre Y ya nos iríamos a febrero 2021 Como ya se dijo hace tiempo Donde tendríamos nueva región y anuncio de nuevo set Siguiendo esta nueva mecánica establecida De ir sacando todas las expansiones En sets, en packs, en 3 partes Simplemente quería compartir esta información con vosotros Gente, cualquier cosa que hayáis visto de interés En el vídeo que nos han dejado hoy Sobre las constelaciones Esas formas de nubes En las cuales a lo mejor podemos intuir algún personaje Ya sabéis que es más que bien recibida aquí abajo en comentarios Por lo demás espero como siempre que os haya gustado el vídeo Si es así no olvides dejar vuestro like Suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra Porque tan pronto como vayamos teniendo nuevas novedades Por supuesto las iré subiendo al canal Para todo lo demás gente Ya sabéis que tenéis tanto mi Twitch como mi Twitter Donde iremos informando de todo lo que se viene Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!